Gracias. Esta es la efeméride de un 26 de enero. En 1958 nació Edgardo Bausa, es un ex futbolista y entrenador argentino, que desempeñó su carrera profesional como defensor central. Arrancó su carrera como futbolista en Rosario Central en 1976. Luego, junior de Barranquilla, Colombia, Independiente de Vallaneda y Club Tiburones Rojos de Veracruz, México. Títulos como jugador con los Canarias ganó Torneo Nacional de AFA 1980, Primera División 1987. Como entrenador con Rosario Central, una Copa Argentina 2018. Con Liga de Quito de Ecuador logró la Copa Libertadores de América 2008 y Recopa Sudamericana 2010. También una Copa Libertadores con San Lorenzo de Almagro en el año 2014. Con Argentina jugó al Mundial Italia 90. Distinción, cuarto defensor goleador de la historia del fútbol mundial, 1992. En 1974 nace Hernán Franco. Es un ex futbolista argentino. Jugó de volante y defensor central. Trayectoria de un cerdo de Rosario, Las Palmas de España, Talleres de Córdoba, Independiente de Avellaneda. Y finalizó su carrera en Talleres de Córdoba. Logró el torneo Apertura de AFA con los Rojos de Avellaneda, 2002. En 1971 nació Ricardo Rojas. Es un ex futbolista paraguayo. Nacido en Posadas Misiones, frontera con Paraguay. Jugaba de defensor. En su país pichó la casaca de Cerro Corá y Libertad. Estudiante de La Plata, Benfica de Portugal, River Plate y Belgrano de Córdoba. Con la banda roja ganó tres torneos clausura de APA. 2002, 2003, 2004. Representó a su país Paraguay. Mundial Francia 98. En 1962 nace el cabezón Oscar Alfredo Ruggeri. Es un ex futbolista, ex entrenador y comentarista argentino. Jugó como defensor central. Actualmente forma parte del equipo periodístico de los programas Spiet F90, primera edición y Spiet Equipo F. Trayectoria como jugador, Boca Juniors, River Plate, Logroñés y Real de Madrid de España. Vélez Sárfiel, Ancona de Italia, en México, América, San Lorenzo de Almagro y Lanús. Campeón con Boca Juniors, torneo metropolitano de APA, 1981. Con la banda roja ganó primera división de APA, 1986. La Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental, en 1986. Copa Interamericana, 1987. Con América logró Copa de Campeones de la CONCACAF. Con Argentina, la Copa Mundial de Fútbol, México, 86. Dos Copas América, 1991-93. Y la Copa FIFA, Confederaciones, en 1992. Con Real de Madrid, ganó primera división de España, 1990. Con el ciclón logró torneo clausura de APA, 1995. Representó a la selección argentina los mundiales, México, 86. Italia, 90. Usa, 94. Distinción. Futbolista argentino del año, 1991. Futbolista sudamericano del año, 1991. Y premio Conex, diploma al mérito en el año 2000. Y por último, en 1993, nace Miguel Ángel Borja. Es un futbolista colombiano, juega de delantero. Y su equipo actual es el River Plate, de Argentina. En su país se puso la casaca de Cúcuta, deportivo. Cortulua, la Esquidad, Club Santa Fe, Atlético Nacional y Junior. Livorno de Italia, Gremio y Palmeiras de Brasil. Olimpo de Bahía Blanca. Campeón con Santa Fe, Superliga de Colombia, 2015. Y Copa Sudamericana, 2015. Con Atlético Nacional ganó Copa de Colombia, 2016. Y la Copa Libertadores de América, 2016. Con Palmeiras, Primera División, 2018. Superliga de Colombia, con Junior, 2020. Y con su selección, Subamericano Sub-20, en Mendoza, 2013. Representó a Colombia Mundial, Rusia, 2018. Esto ha sido deporte en el recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.